Las precipitaciones durante el mes de noviembre adelantaron la maduración de buena parte del grano de café. En Ginotega, uno de los departamentos más productivos, se estima que en lo que va de diciembre se logre avanzar en el 50% de la cosecha. Si bien es cierto que comenzó un poco tarde o se ha tardado la maduración, ahora es cambiante. Tenemos maduraciones grandes y tenemos que tener una buena cantidad o lo suficiente de cortadores. Yo creo que a la fecha ya estamos en un 20% de la recolección del café. Y consideramos que en lo que resta del mes de diciembre estaríamos aproximándonos casi seguro al 50% de la cosecha. De acuerdo a Mauricio Gutiérrez, gerente de la cooperativa cafetalera Humedales de Apanaz y directivo de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, hasta ahora no ha hecho falta cortadores. La verdad es que no han hecho falta cortadores. Es muy poca la gente productora que se ha estado moviendo en búsqueda de cortadores, sino que más bien han estado llegando por su propia cuenta, digamos, a la finca. A lo mejor te puedo decir que la finca de la cooperativa son fincas atractivas y a lo mejor les parecen, digamos, las condiciones y el tipo de corte que hay ahí. Para este presente ciclo, la cooperativa Humedales de Apanaz estima una producción de 48.000 quintales de café y han recibido ofertas de compra, lo que les ha permitido garantizar la comercialización del 50% de la cosecha. Podríamos decir que tenemos precios promedios que tienen, digamos, su relevancia y tenemos también precios que estimulan más, digamos, la producción y hacen que nuestros asociados puedan tener mejores o mejor entusiasmo para continuar con esta alta labor que corresponde a la capicultura. Este es un reporte de República 18.